Muy buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hace unos días nos reuníamos también aquí en el Congreso, en esta Cámara de Diputados y Diputadas de México para hacer público el hecho de haber firmado cerca de 100 legisladores, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara Local de la Ciudad de México, como la Cámara General, pidiendo una carta pidiendo al presidente Joe Biden a las autoridades estadounidenses que se reconsidere el caso de uno de los periodistas más importantes, o el más importante del siglo XXI, Julian Assange. Esto nos pone sobre la mesa que hoy estamos en riesgo, el caso de Julian Assange logra asentar los precedentes para que cualquier periodista, cualquier defensor de derechos humanos alrededor del mundo esté en riesgo, dado que Estados Unidos ha decidido juzgar a un ciudadano australiano, con nacionalidad también ecuatoriana, bajo leyes estadounidenses en territorio del Reino Unido. Es una ley de espionaje que no se había utilizado antes en contra de los y las periodistas, y ahora Estados Unidos ha decidido montar un caso ejemplar para decirle a las y los periodistas de todo el mundo que quien se atreva a denunciar delitos, crímenes de lesa humanidad en el mundo, podrá ser perseguido sin importar las fronteras. Es por eso que venimos ahora, junto con John Shipton y Gabriel Shipton, padre y hermano de Julian Assange, agradecer a todas y todos los legisladores que se han sumado en esta causa. Agradecer al diputado Manuel Velásquez por su apoyo en estar recabando estas firmas, a la senadora Manuel Vázquez, a la senadora Citlaly Hernández, también en el Senado, y a otros y otras compañeras que hicieron posible que el pasado 11 de abril, que se cumplen cuatro años de esta injusta detención dentro de la Embajada del Ecuador en Reino Unido, hiciéramos una acción global. Esto que ocurrió aquí en México también ocurrió en el Parlamento australiano, hacia la Embajada de Estados Unidos, el del Reino Unido, Brasil, e incluso eso puso presión para que también algunas congresistas, algunos congresistas, siete de ellos, demócratas en Estados Unidos, también se sumaran a pedir que se retiren los cargos hacia Julian Assange. Estamos en un momento crítico y es verdad que no solamente los legisladores, sino también el presidente de la República, el presidente López Obrador, también ha jugado un rol clave dentro de todo este proceso. Ahora no solo es el presidente mexicano, hoy también son varios presidentes que han alzado la voz dignamente en América Latina para pedir que se libere inmediatamente a Julian Assange. Entonces, les agradecemos nuevamente a las y los legisladores, les agradecemos a todas y todos aquellos que se han sumado a las jornadas globales por la liberación de Julian Assange, a todas y todos los periodistas que también han levantado la voz a defensores de derechos humanos. Y bueno, hace unos minutos ya nos informará tanto John como Gabriel, ha sido recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha mostrado incondicionalmente apoyo a esta causa. Entonces, decirles que seguiremos, que el trabajo conjunto es fundamental, más ahora que sabemos que hay compañeros y compañeras legisladoras que están dispuestos y dispuestas también a sumar esfuerzos en varias de las cámaras, defensores de derechos humanos, gente que ha decidido levantar la voz, insisto, por uno de los casos más atroces de persecución por parte del gobierno estadounidense, como es el de Julian Assange. Sin más, le doy la palabra a la compañera también a Leida Alavés, quien también firmó esta carta que entregamos a la Embajada de Estados Unidos hace unos días, quien pues hablará también al respecto de este apoyo. Gracias. Yo creo que... Muy buenas tardes a todas y todos. Pues está aquí un gran número de legisladoras, legisladores del grupo parlamentario de Morena, quienes secundamos este respaldo a la lucha que vive la familia Assange en términos de la liberación de este periodista que todos conocemos y que además ha librado un proceso totalmente injusto. No queremos que esto siga preponderando, por eso nos sumamos a esa exigencia de un debido proceso en el Estado americano y que, bueno, pues esto de hacer de la información un derecho sea privilegiado en todo el mundo y que no se criminalice a nadie por esa situación. Entonces, aquí en el grupo parlamentario de Morena estamos más que aliados en el tema y respaldando todas las acciones que la familia Assange pueda llevar a cabo, como la presentación del documental que nos tocó ver en la Cineteca en donde el señor, el padre de Julián nos hace una explicación de todo lo que ha vivido su hijo, de cómo lo desarrolló y cómo ha sido llevado en un proceso totalmente anómalo, violentando sus derechos humanos y por eso, insisto, nos sumamos a la exigencia del respeto a un debido proceso. Muchas gracias. So, I want to thank all the deputies, senators who signed on to the letter to President Biden calling for my brother Julian Assange's freedom last week. They joined their colleagues in Australia, United Kingdom and now the U.S. Congress who all called in unison on the 11th of April for the charges against Julian to be dropped. And now this puts Mexican lawmakers at the forefront of a global movement for freedom of expression. They are speaking up with a growing and growing group all around the world calling for Julian's freedom but also all our freedoms. And I also want to ask the deputies to build on this success and talk to their colleagues if there are friendship groups with United States Congress people to take their concerns to these groups and put forward motions in the parliament and really build on the success of this letter. I also want to thank President López Albrador who we saw today who reconfirmed his unconditional support for Julian's freedom and for his support through all these years in the fight to free Julian. Gracias. Today we see before our very eyes a new dawn in the fight to free Julian Assange. A sunrise so brilliant and led by President Obrador the brilliance of which encompasses the entirety of Latin America the President of Argentina the President of Brazil the President of Chile the President of Lumia the President of Venezuela and finally and most importantly the President of Mexico. This new power emanating from Latin America has begun a change in the geopolitical circumstance of the world. Important in that change is the freedom of Julian Assange and the freedom of each of us to speak to each other and publish what we think freely. This is a magnificent occasion and I thank you all very much. Muchas gracias a todos los compañeros de la prensa que nos acompañan ojalá y que esta rueda de prensa en presencia del padre y el hermano de Julian Assange sea suficiente como para motivar a los medios informativos que luchan por la libertad de expresión en este país y que la reclaman continuamente a esta Cámara Baja y a la Cámara de Senadores que se haga efectiva como presta política del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca me solidarizo con la familia de Julian Assange. Sé el sufrimiento que genera una violación tal a los derechos humanos como la privación ilegal de la libertad de un ser querido. Yo propongo que se conforme una comisión de manera permanente que pueda estar conformada no solamente por el grupo parlamentario de Morena sino por diversos grupos parlamentarios que decidan adherirse para poder hacer una comisión que esté trabajando permanentemente con nuestros homólogos de Estados Unidos en el Congreso para no dejar un solo día de exigir la libertad inmediata de Julian Assange. No es solo su libertad la que está de por medio. Es la libertad de todos y todas alrededor del mundo. Defendamos la libertad de expresión y bienvenidos a la Cámara de Diputados. Es una tradición mexicana de apoyar la dignidad humana y los derechos políticos y sociales de las personas que percibieron por el gobierno imperialista del Norte que atende contra la democracia y el proceso de autónoma de los estados. Es por la razón por la que celebré la resistencia y la revolución digital que Julian Assange comenzó en 2006 porque esta acción ha establecido el standard para los pueblos del mundo para empoderar sus propios y demandar acuerdos de los gobiernos en particular los que han sido apagados de los países intervinciales. Seguro que tenéis el apoyo del movimiento nacional de regeneración para acompañar en su busca de la justicia y la conservación de la construcción del mundo en el pobre para el bien para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos, sobre todo a mis compañeras y compañeros legisladores. Promovemos la libertad de Julian Assange desde la Cámara, desde el activismo, desde las calles. Sabemos que hay muchas personas alrededor del mundo, en los países y a nosotros nos congratulan mucho que el presidente de la República haya recibido al papá y al hermano y a su equipo hace un rato, hace unas horas y haya también y como no, con muchísima razón nosotros también respaldar el apoyo que el presidente de la República está dando a Julian Assange. No es una cuestión fácil, no es una cosa menor, es un tema que puede venir en conflictos diplomáticos, pero sabemos que hoy en día América Latina con diversos movimientos, gobiernos, progresistas, está levantando cabeza y está plantando cara al gobierno de Estados Unidos sin la intención por supuesto de entablar un conflicto, sino más bien de decir que se respeten los derechos humanos, que se respete la libertad de expresión y que se refieren los cargos de Julian Assange. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas la familia de Julian Assange y si hay algún otro compañero o compañera legisladora que quiera dar algunas palabras, el espacio está abierto. Gracias, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a México, su casa, como bien lo comentó el presidente en una ocasión solicitando al gobierno británico la liberación de Julian Assange donde pedía que se le liberara y también asimismo le daba el asilo y creo que sigue en pie esa propuesta, esa oferta del presidente y tiene las puertas abiertas de México y considero que también aquí nosotros desde la Cámara de Diputados debemos o vamos a entablar conversación no sólo con el Congreso de Estados Unidos sino también con el Congreso con el Parlamento Británico para que se libere a Assange que se le quiten todos los cargos y vamos a exigir de la mano yo creo que no sólo de nuestro grupo parlamentario de Morena sino también de los demás grupos parlamentarios entonces vamos a hacer ese trabajo aquí está nuestra vice-coordinadora y estamos a las órdenes muchas gracias no sé si haya más bien preguntas una o dos preguntas preguntas de la prensa para John Shipton John es Joel Lauria de Consorium News previously el presidente dijo que él estaría hablando con el presidente Biden sobre tu hijo ¿Has le dado alguna indicación hoy de que esa conversación tomó lugar? había alguna indicación sí pero el detalle de la conversación no sé hola buenos días buenas tardes Arturo conmigo desde Fidepágina hace rato tuvieron una reunión con el presidente Obrador preguntaron un poco de qué hablaron y de qué trató la reunión I can make it in English if you like so a moment a pair of hours ago you had a meeting with president López Obrador so could you tell us about what you spoke with him and what was it about president López Obrador reaffirmed his commitment to freeing Julian unconditionally unconditional commitment that he will continue to carry on represent making representations at the highest level for Julian's freedom because of what it means to global freedom of expression and press freedoms around the world so it was an unconditional commitment to us that he would continue his work leading the charge amongst international leaders I wanted to ask you how, despite all the processes that are already carried out for example in the Senate and what is doing together with President López Obrador how can help from the media and the citizens or what other things can we continue doing to continue contributing to the fight to deliver to Assange besides these processes that are being held by the different legislative chambers what can we do as media society to show our support and to sum to this struggle media can keep reporting on Julian's case keep investigating the abuses of process the abuses of Julian's human rights that are prevalent across this case it's a very important job of media to reach into these abuses and investigate them continue to question the politicians around the world what are they doing about this if they make commitments then to follow up with those commitments that's a very important role of the media as well people we always asking people to contact their representatives this is a movement from the ground up that is going to free Julian so always asking citizens around the world to get in touch with their representatives support the ones that are making the right moves calling for Julian's freedom and encourage those who are not to join with those who are Buenas tardes Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj Preguntarle primeramente a la comisión a la fracción parlamentaria de Morena si se puede conseguir una posición unificada respecto a este tema y segundo si se podría tener la representación legislativa de México un pronunciamiento respecto a este tema porque lo digo porque hace rato afortunadamente acompañaron a las personas varios legisladores y en cambio ya no los vemos no si fue falta de interés o alguna otra actividad tan importante como esta y segundo preguntarles esta situación de Julian Assange desde los puntos de vista de México y ustedes que conocen la justicia americana que es un proceso jurídico es un proceso político de qué tipo es este proceso para lograr la libertad de Julian Assange para poder saber en qué se podía poner bueno primero decirles que si pueden escuchar está la votación precisamente en este momento se están votando algunas reservas y por eso muchos de nuestros compañeros legisladores han tenido que ir no es la falta de una posición unificada respecto al respaldo que como grupo parlamentario pero también con el llamado a otros grupos parlamentarios por supuesto porque en este caso sentimos que la libertad de expresión nos compete nos incumbe a todos y a todas y por supuesto que se va a promover aquí está nuestra coordinadora o nuestra vice coordinadora Leida a la vez que es un compromiso que tenemos desde hace años si no solo eso yo creo que el interés y el acompañamiento es más que evidente del grupo parlamentario en su totalidad y si en nuestras manos está hacer esto o elevarlo a un pronunciamiento del poder legislativo así lo haremos ustedes nos comentan en qué términos para que sea una búsqueda diplomática de una interlocución con Estados Unidos para hacer valer un debido proceso a Juliana Sash para que El Parlamento de Estados Unidos, como la República de la Iglesia, un tercer de sus membros de la Iglesia, son en el Partido de la Iglesia. En la Iglesia de Estados Unidos, 250 son en el Partido de la Iglesia. 25 en el Partido de la Iglesia, y en la Iglesia, entre 75 y 90, dependiendo de la ocasión. El Consejo de Europa, que es la humanidad de la Iglesia, ha hecho una declaración en febrero de 2018 que Julian Assange debe ser libre y es una protesta de los jornalistas. El otro día, la Federación Internacional de Jornalistas reissued su prescripción o reissued su prescripción a Julian. Así que estamos viendo un problema global que requiere un movimiento global y es una gran preocupación de todos nosotros, la gente, la presidencia, los parlamentarios, las instituciones de Estado y, como demostrado por Latinoamérica, la presidencia de los grandes Estados Unidos de Latinoamérica. Bueno, agradecerles nuevamente, decirles que esto pues la idea es, ya han sugerido de aquí las y los compañeros legisladores, darles seguimiento a través de comisiones, grupos de amistad, una comisión permanente. Así que por nuestra parte eso sería todo. Decirles que se pueden seguir sumando a través sobre todo de redes sociales, que se siga visibilizando el caso de Julian Assange. Ayer fue Julian, pero mañana podemos ser cualquiera. Así que seguirles diciendo, libertad para Julian Assange. Muchas gracias.